Al ser testigo de honor durante la firma del protocolo modificatorio del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo comercial alcanzado fortalecerá a las tres naciones y será de beneficio para los pueblos. El subsecretario negociador comercial para América del Norte, Jesús Seade, confirmó que será vía paneles como se corroborará el cumplimiento del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y no mediante inspectores laborales. Génaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, detenido este martes en Grapevine, Texas, está acusado de cuatro cargos ante la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, según establece la acusación CR-19-576. Alberto Fernández asumió el cargo como presidente de Argentina en la Asamblea Legislativa ante senadores y diputados. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó casi por unanimidad la designación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dependencia que sustituirá a la Procuraduría Local. Seis personas fallecieron, entre ellos un policía y los dos atacantes, como consecuencia del tiroteo en Nueva Jersey, en el que además dos oficiales y un civil resultaron heridos. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría de votos el dictamen que expide la Ley de Amnistía, que beneficiará a imputados en casos de aborto, robos simples sin violencia y personas en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad.